Las primeras denuncias con los primeros nueve casos de multados por el régimen castrista por informar lo que ocurre en la isla durante la pandemia del coronavirus COVID-19 fueron enviados a la ONU en una iniciativa de la Organización Corriente Martiana. En Cuba, el Decreto 370 regula el uso de la Internet y contempla multas hasta de 3.000 pesos por informar fuera de los medios oficialistas. Las personas que han sido multadas por el Decreto Ley 370 son personas que sencillamente han ejercido el derecho a expresarse, a dar opiniones por cualquier medio, a recibir información y divulgarla. Y en el caso de los periodistas van a dar información, insisto, repito. Eso es el único delito que han cometido. La información fue también enviada a otras organizaciones internacionales tales como Amnistía Internacional. Es urgente reclamarle a la dictadura castrista. Mientras, continúan exigiendo la liberación de los presos políticos en Cuba en riesgo de contraer el COVID-19 ante la imposibilidad del régimen de crear un ambiente seguro en las cárceles, según dijo Ariadna López, esposa del preso político Mitzael Díaz Paseiros. Estos hombres y mujeres que no han cometido delito alguno están en grave peligro de morir. Las condiciones en las prisiones, en las prisiones castristas, son pésimas de higiene, de atención médica, de alimentación. Y es muy urgente hacer este reclamo. Es muy urgente hacerle conocer a la opinión pública internacional al real peligro que están expuestos los prisioneros políticos cubanos en tiempo de pandemia. El preso político Mitzael Díaz Paseiro pertenece a la Organización Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo. Fue a prisión en el año 2017 tras ser condenado a tres años y seis meses por el delito de peligrosidad social predelictiva tras realizar una protesta en las calles del pueblo de Placetas, en Villa Clara, para exigir elecciones libres en Cuba. En agosto de 2019, el opositor fue declarado prisionero de conciencia por amnistía internacional. También nos hemos sumado a una cadena de oración todos los días a las nueve de la noche por la libertad, por la vida de los presos políticos, para de esta forma pedirle a Dios que su misericordia y su protección los cubra. Varias organizaciones de la oposición cubana se han sumado a la iniciativa de oración por la vida y la libertad de los presos políticos. Grisel González, Radio y Televisión Martí.